Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Robert Lewandowski se ha puesto en rebeldía para cumplir su sueño en jugar en nuestro querido Barça. El Bayern no se lo puso fácil ni al crack polaco ni al Barcelona. Pero como dice el refrán, el que la sigue, la consigue. Y Robert lo acaba de conseguir. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes confirma que el Barcelona acaba de llegar a un acuerdo con el Bayern por el traspaso de Robert Lewandowski. 35 millones más 5 invariables. El anuncio será después de la asamblea del 16 de este mes. Lewandowski firmará para las tres próximas temporadas por el Barça, obrando entre 8 y 9 millones netos por cada una de ellas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.